Bueno, hola, muy buenas tardes a todos los vecinos que nos están escuchando. La verdad que se está pasando en un momento bastante crítico en el sector de San Ignacio. Hay una empresa que está trabajando, una empresa particular, que está trabajando para hacer unas casas para el Serviu, para el proyecto de Canché, y intervino de una manera, obviamente, de mala forma, un canal. Y eso provocó que el canal evacuara toda su fuerza y su agua hacia el sector de San Ignacio, específicamente para el sector de la vía El Ensueño y otras vías que están a veaña. Está todo el personal municipal hoy día, en este momento, trabajando allá y personalmente contactado, ya sea la acción de canalistas, como otras empresas que trabajan para nosotros en el sector, para que puedan ir apoyando y poder solucionar un problema que es externo, quiero repetir, que quede muy claro que es una empresa particular y que incluso va a afectar, esperamos no mucho, pero va a afectar la obra que también nosotros como municipios estamos haciendo en ese sector. Hay algún... Decirle a los vecinos que tengan paciencia, los equipos de emergencia de la municipalidad están allá y también nos comunicamos con la empresa que provocó esto y nos dicen que están haciendo todo el esfuerzo para poder solucionarlo. Y obviamente nosotros en la tarde, más noche y el día de mañana vamos a evaluar todas las acciones legales que se vienen porque aquí van a haber perjuicios para los vecinos como también para las obras que está haciendo la municipalidad en alcantarillado de San Ignacio. Ahora, también aclarar que es un canal de regadío que está saliendo, no es un alcantarillado, por lo tanto no son aguas servidas, sino que son aguas que normalmente se cunan a través de la acella. Y vamos a estar evaluando mañana en la mañana, ojalá ahora o luego ya esto pueda aminorar, todas las acciones legales en contra de esta empresa.